Mira, mira, Marcianeke. Juega hoy día Marcianeke, parece un rato, ¿ah? Vamos a ver que... Que va a actuar Marcianeke, además, en el entretiempo. La zurda. Zurdo Marcianeke, mira. No la puede pasar a la barba. Está bien, pero... Pailita va a estar también. Ahí sí. Pero están pasando bombas. ¿Está Pailita también? Va a estar Pailita. Está Marcianeke. No lo he visto todavía. Está Simón. Dicen que Simón actúa en un nuevo... Junto a Juliano. Simón es Juliano. ¿Verdad, Simón o no? De atreverme me atrevo, pero yo creo que el público del Monumental merece respeto, ¿ah?